Apiádate Apiádate de este pobre tonto Que se quedó colgado de tus ojos No puedo dominar mis sentimientos No tengo ni un momento en el que no esté pensando en ti Repitiendo tu nombre Es el más dulce de todos los sonidos Quisiera ser el centro de tu vida Al igual que tu aliento es el único aire puro que respiro Estoy tan embrujado Que el mundo gira en torno a tu cintura Tu rostro es el paisaje de mis sueños Tu voz mi caracola Tus labios son las olas que me arrastran Al mar de la locura Por ti estoy perdiendo el equilibrio Si tú no estás la vida se me escapa Sin ti no tengo nada La flecha de cupido me ha tocado Y me ha hecho esclavo de tu amor Apiádate de este pobre tonto Que se quedó colgado de tus ojos Me he enamorado peligrosamente Mi amor es tan demente Que siento celosa hasta de la flor Que he prendido en tu pelo Y del calor, del sol que te acaricia Quisiera siempre tenerte en mis brazos Y fabricarte un lazo muy suave Pero que te atase a mí Hasta el final del tiempo Que el mundo gire en torno a tu cintura Tu rostro es el paisaje de mis sueños Tu voz mi caracola Tus labios son las olas que me arrastran Al mar de la locura Por ti estoy perdiendo el equilibrio Si tú no estás la vida se me escapa Sin ti no tengo nada La flecha de cupido me ha tocado Y me ha hecho esclavo de tu amor Quisiera siempre tenerte en mis brazos Y fabricarte un lazo muy suave Pero que te atase a mí Hasta el final del tiempo Por ti estoy perdiendo el equilibrio Si tú no estás la vida se me escapa Sin ti no tengo nada La flecha de cupido me ha tocado Y me ha hecho esclavo de tu amor Y me ha hecho esclavo de tu amor Gracias por ver el video.